Las mujeres, por lo que, como ustedes también lo decían anteriormente, está ejercida por un tema de poder y subordinación que nos ha dado una sociedad patriarcal, obviamente donde no tienen la culpa los hombres ni las mujeres, pero sí donde se ha dado un peso mucho más importante a lo relacionado con lo masculino que a lo femenino y en esos ejercicios de poder donde se concentran temas como es mía, si no es mía, no es de nadie, en esos ejercicios de querer dominar a las mujeres y cuando nos separamos o cuando no estamos cerca de los hombres, pues entonces llega el feminicidio como tal. Entonces, pues es importante contarles un poco del proceso de la ley, que Adriana también estuvo ahí como muy activa el proceso de la ley 1761, que pues se sancionó el pasado 6 de julio por el presidente Juan Manuel Santos, el 7 de julio del 2015, y en este proceso de la ley, pues empieza como todo a gestarse a raíz de la muerte de Rosa Fila Setti, donde se dice no puede quedar impune, esto no puede seguir pasando, no podemos permitir que las mujeres sigan siendo violadas, asesinadas, pero además con temas tan fuertes como los que pasan a diario y les siguen pasando a las mujeres, pues vemos que fue el caso de Rosa Fila Setti, pero hoy también encontramos el caso de nuestra compañera y nuestra amiga de causa, Dora Lidiana Empuja, quien también ha sufrido un terrible episodio de violencia contra nosotras las mujeres. Entonces, en ese momento, un grupo de abogadas de Sí Justicia, liderado por Isabela Gatón, empieza a decir, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que empezar a mirar cómo hacemos para que esto nos siga pasando en el país y para que realmente se reconozca la muerte de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Este fue un proceso un poco largo, un proceso que llevó varios años para que se reconociera, para que llegara al Congreso, para que pasaran los debates de ley y que el día que se sancionó fue un momento de mucha alegría, porque que se reconozca en el país y se sancione esta ley es un avance para afirmar los derechos de las mujeres como tal. Entonces, bueno, yo creo que lo que me lleva a mí a comprometerme con esta ley, no solamente que lleve el nombre de mi hermana, sino que realmente en ese momento cuando se hace la reputación de Carlos al criminal, a uno de los criminales que agrega mi hermana, no tuvieron en cuenta el agravante que en ese momento existía, un homicidio por el hecho de ser mujer. No lo tuvieron en cuenta después de tantas, de mostrar con 150 pruebas las agresiones físicas y la tortura que ejerció este criminal en el cuerpo de mi hermana. Entonces eso me llevó a pensar que aquí estamos mal, que los operadores judiciales no están utilizando las leyes como se deben utilizar. Entonces me llevó a estudiar y a saber y a entender más por qué era importante que tipificáramos el feminicidio. O sea, ella la mataron por el hecho de ser mujer, que recibió el poder sobre su cuerpo precisamente con todas las acciones y con toda esta tortura. Y esto es lo que me lleva a trabajar y a hacer, a empoderarme quizás de todas las leyes y empoderarme sobre todo de estas 1761, que es una herramienta. Si bien nos falta lograr que el aparato judicial la utilice, como debe ser, también tiene otras acciones importantes, que es la prevención de estos feminicidios. Porque no podemos solamente tomar acción cuando encontramos un caso de una mujer muerta, sino que tenemos que prevenirlos y cómo erradicar nuestras violencias. Estas acciones, eso de que hoy estemos aquí reunidos, que personas importantes, no tanto las personas importantes, sino también nosotras las mujeres y los hombres de nuestra sociedad, intentamos que es una pandemia que nos están matando y que hay que acceder a eso, que hay que tomar acción. Entonces esa es la invitación que hoy también se hace desde donde estemos. No importa la profesión, no importa si estamos, si no conocemos, pero hay que empezar a eso, a averiguar, a investigar cuáles son las leyes, cuáles son esos derechos que a nosotras como mujeres nos tienen que garantizar. Pues también es muy importante hacer un llamado para quienes superan la justicia, de recordar la ley del feminicidio y lo importante que es. Esta ley del feminicidio, pues debemos también tenerlo presente que es un hecho histórico, porque crea un tipo penal independiente del homicidio. Antes de la ley, lo que se tenía es que se calificaba como un tipo penal de homicidio, de homicidio agravado, pero de un agravante como tal, pero hoy en día ya se tiene un tipo penal independiente que se llama el feminicidio, y eso también nos lleva a recordar y a reconocer que el feminicidio, pues como muy bien lo hemos dicho y lo queremos reiterar, es el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, que serán diversas circunstancias que se puede dar en el vínculo familiar, también en las relaciones de pareja, y es el desincadenante como ese continuo de violencias, siendo el feminicidio esa máxima expresión que debe ser castigada. La ley 1761 contra el feminicidio, que es conocida como la ley José Aguila Sedi, lleva un año de puesta en marcha, ya un año larguita, y en su vigencia ha obtenido más de 13 sentencias condenatorias. Ya se llevan 13 sentencias condenatorias, algunas con unas sanciones ejemplarizantes que superan los 40 años de prisión y privan de la patria potestad, de potestad a los feminicidas. Esto es muy importante recalcarlo y es que muchas de las mujeres mueren cuando los compañeros o sus excompañeros dicen que quieren ver a sus hijas y a sus hijos, ¿no? Ese es uno de los temas y de las situaciones más recurrentes que se encuentran tanto en los casos de feminicidio como en los casos de tentativa de feminicidio. Se utilizan a los hijos y a las hijas como el mecanismo para llegar y para acceder a las mujeres y es por ello que también es importante resaltar que se priva de la patria potestad pues a estos hombres que cometen estos feminicidios que pues está también muy importante que se den porque pues también los hijos e hijas pueden sufrir consecuencias de violencias. Igualmente, pues hay 113 investigaciones que se encuentran en curso frente al tema del feminicidio como tal porque también es importante probar el hecho de la muerte de las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces en este momento hay 113 investigaciones. En Bogotá a través de la Secretaría Distrital de la Mujer pues se cuenta con un grupo especializado para casos de feminicidio y de homicidio de mujeres a través del cual se representan más de 40 casos por homicidio de mujeres y feminicidio. En estos casos se da orientación, asesoría y representación a las sobrevivientes, a las mujeres sobrevivientes del feminicidio, de las tentativas del feminicidio, pero también a las familias de las mujeres asesinadas porque también las familias luego de que una de las mujeres ha sido asesinada pues no saben cómo actuar, no saben cómo proceder y es por ello que se empieza a brindar todo este apoyo. Desde la sanción de la ley hay algunas autoridades encargadas de prevenir y atender las dolencias contra las mujeres y se ha venido pues incorporando algunos protocolos para la detección del riesgo feminicidio feminicida como es el caso del Instituto Nacional de Medicina Legal, quien con esta aplicación pues ha permitido que se reconozcan más de 6.000 mujeres en Colombia que han estado en riesgo de ser asesinadas. Esto también es un gran avance de que se encuentre con este protocolo en el Instituto Nacional de Medicina Legal y que pues bueno, se reconozca también que más de 6.000 mujeres en Colombia estén en riesgo de ser asesinadas por parte de sus parejas como tal. Y no solamente de sus parejas porque también hay que decirlo que sus exparejas son quienes también son las primeras causantes de los feminicidios en las mujeres, ¿no? Cuando las mujeres se separan empiezan a tener un alto riesgo de que sean asesinadas por lo que decíamos anteriormente por el tema cultural, es mía, no quiero que esté con nadie más porque además se considera como tema de propiedad. Igualmente la sanción de la ley ha generado un ambiente propicio para trabajar en la transformación de los prejuicios y creencias que fundamentados en la cultura patriarcal han justificado las violencias contra las mujeres y han ligado su muerte a excusas como la ira, el intenso dolor o los serios. Antes de la ley del feminicidio era una de las excusas como es que tenía ira, fue por intenso dolor o fue por serios. Y aquí también los medios de comunicación juegan un papel importantísimo cuando presentan estos casos ante la sociedad y lo que dicen es que fue por crimen pasional. ¿Lo han escuchado en las noticias, en los medios de comunicación en temas de crimen pasional? Esto era como muy recurrente antes, ¿no? Decían es crimen pasional pero hoy ya pues empezamos a decir no es un crimen pasional, es un feminicidio porque detrás de esa frase de crimen pasional lo que estamos haciendo es justificando la muerte de las mujeres por violencia de celos porque la encontró con otra o porque fue por ira o intenso dolor. Hoy en día se puede apelar con la ley de feminicidio y decir que no fue ni por ira, ni por intenso dolor, ni por celos como tal y por eso los medios de comunicación también tienen un papel fundamental a la hora de informar, de informar como tal, pero también de decir que no existen los crímenes pasionales si no son feminicidios como tal. Bueno, ya creo que todos conocen el caso de mi hermana pero quiero evidenciar varios puntos de los que hablaba Diana y es, nosotras no conocemos las leyes. Cuando en el 2012 cuando le ocurrió esto a mi hermana yo quedé bloqueada porque encontré muchas barreras, muchas fallas de hecho, porque simplemente la educación que nos dan en los colegios se basa única y exclusivamente a lo que debemos conocer, pero nuestros derechos no. Cuando yo me enfrenté a esta situación no sabía dónde denunciar el caso que había sufrido mi hermana. Mi hermana es quien hace la llamada en uno, dos, tres, varias veces y la llamada es cerrada por falsa alarma y ella dice que fue violada y que está en el parque nacional. Luego, después de dos horas y media la encuentra la policía que de hecho el parque nacional es muy grande, los que lo conocen, y tiene jurisdicción de dos cuadrantes de policía, pero ninguno de los dos logra encontrarla a tiempo. Luego, cuando ella, supuestamente cuando ella llama se activa el protocolo del que estábamos hablando también, pero nunca llegó la ambulancia. La ambulancia que recoge a mi hermana es una ambulancia que iba pasando a auxiliar a otro accidente y uno de los policías le hace la parada para que la recoja ella. La suben a la ambulancia, pero el paramédico dice que sus signos vitales son estables y que ella está muy lúcida y decide llevarla al hospital Santa clara que es a veinte minutos en hora pico en Bogotá. Cuando tenemos a dos minutos el hospital San Ignacio o a siete minutos el hospital militar, que es donde atienden a los soldados seguidos de guerra y salvan las vías de los soldados. Mi hermana llega sobre las siete y media más o menos de la mañana, casi ocho, y es atendida por un día estrés. Ustedes saben que un día estrés es una espera de más o menos dos horas, dos horas y media para ser atendida. No es ingresada inmediatamente a urgencias. Cuando hablamos del protocolo se dice que es una atención inmediata por la urgencia que se tiene. Mi hermana todavía habla, ella se queja de un dolor abdominal y a alguien se le ocurre que la sienten en una silla de ruedas y es allí cuando presentan paro cardiorrespiratorio y la ingresan al hospital. Entonces si ustedes se ponen a analizar un poco cuántas instituciones incumplieron el protocolo que ya existía desde el 2012 y que realmente no fue efectivo en ninguna instancia. Sí la atendieron, obviamente, pero después de que ella presenta su paro cardiorrespiratorio. Luego las acciones o lo que tenemos que hacer para anunciar pues no son posibles. Como les decía, yo llamaba a la policía judicial, llamaba para que recogieran la cadena de custodia y nunca fue posible hasta después de los cinco días cuando ella muere y van a recoger su cuerpo, inmediatamente se llevan esa cadena de custodia que realmente dura muy poco tiempo esos elementos probatorios que no sé cómo definitivamente se logró condenar al menos a uno de los criminales. La otra persona simplemente quedó impune porque no se pudo probar absolutamente nada. Y analizando esto, después que enterramos a mi hermana, nos damos cuenta que este criminal ya había matado a una mujer y en el 2002 había violado a sus hijos e hijas, había abusado a una trabajadora sexual, pero estaba estudiando en un colegio normal, no estaba pagando ninguna pena por haber matado a esa mujer ni por ninguno de los otros casos y eso se hubiera podido evitar si simplemente el operador judicial en ese momento después de garantías no lo deja libre. Entonces es pensarnos también que si existen las leyes cómo podemos nosotros empoderarnos de esas leyes y cómo podemos hacer justicia por esas leyes. Creo que no es sólo tener una ley en el papel, no es solamente tenerle un nombre a esa ley, sino también empoderarnos y saber para qué nos sirve y por qué pasan estas cosas. Es simplemente por desconocimiento. Entonces hoy sí pienso que en ese momento yo me sentía ignorante porque no sabía de la ley, no sabía que era lo que favorecía en ese momento a mi hermana, pero mi apuesta es porque esto no vuelva a suceder. Porque realmente el Estado nos tiene que garantizar la no repetición, pero también depende de nosotros como sociedad de que esto no se repita, de que logremos denunciar. Ahora un tercero puede denunciar y no se mete en problemas, porque ese es el problema, que a veces decimos no, yo no me quiero meter en problemas de pareja. Pero piensen que mi hermana no era pareja de ese criminal. Eso puede pasar en cualquier lado. Yo veo ahora a mi sobrina, tiene 16 años, y me pregunto cómo voy a hacer para darle la confianza o para que ella entienda que puede tener una relación normal de amigos con sus compañeros. ¿Cómo vas a ir a compartir un helado o así? Sí, pero esa es la apuesta que tengo. Eso es lo que tengo que dar a ella, tranquilidad, con luchando para que a otras mujeres no les suceda y con denunciar. Ya es un, veníamos hablando con Diana, que ya tenemos algo grandísimo y es hablar de feminicidio. Este es el avance más grande que hemos tenido hasta este momento. Lograr decir soy víctima de violencia intrafamiliar, eso antes no era posible, porque nos daba pena, porque eso no se decía en público, porque esas cosas las arreglábamos en nuestras casas y en nuestras camas, como dicen algunas de las comisarias y comisarios. Entonces creo que esto, visibilizar esto, enseñarles a nuestros hijos también, llegar a la educación, llegar a los colegios y a las universidades para transformar, para que tengamos equidad, porque como lo decían al inicio, somos seres humanos y como tal, pues los tienen que respetar. Bueno, también es importante recordar que el caso de Rosario Iaceli, pues no se tomó bajo la ley de feminicidio, porque en ese momento no existía la ley como tal. Entonces, eso también permitía lazos en la justicia. Si los permite con una ley que ya la sanciona como tal, pues antes de ello era mucho más fácil y más lanza la ley. Es importante, pues entonces también ahí volver a recordar y repetir que este tema de la ira, el intenso dolor, los celos, ya no pueden ser utilizados como argumentos jurídicos para justificar este tipo de violencias contra las mujeres como tal y tampoco para reducir las penas, que era como también en algunas ocasiones se pretende en estos casos, y es que se quieren reducir las penas bajo estos argumentos, o también quitarle la responsabilidad al victimario. Entonces, no, es que él estaba en un momento de ira, es que él tenía muchos celos, es que tenía intenso dolor, esto ya se puede debatir, no es un argumento jurídico y eso es importante que lo tengamos claro, porque al momento de defenderlo o de estar en esta situación, pues muchos de los defensores de quienes cometieron los feminicidios pues se apegan a ello como tal, ¿no? En estos momentos, el primero de agosto, se dictó la pena mayor por un tema de feminicidio, se dio una pena de 43 años para uno de los hombres que asesinó a una mujer el pasado 29 de marzo, ella tenía 17 años, la asesinó en la localidad de Bosa, en Bogotá, y fue condenado a 43 años de prisión hasta el momento, pues es la pena máxima que se ha dado por un feminicidio. Esta condena, pues entonces se convirtió en un caso ejemplar, donde se concedió pues la máxima pena de feminicidio, durante el proceso se tomó en cuenta la violencia sostenida durante dos años de convivencia, esto también es importante demostrarlo, es importante que también las mujeres denuncien, a veces pensamos que no denunciar no es tan importante, pero el tener las denuncias ahí, el tener las medidas de protección, el que se den cuenta que no es un caso aislado, que no pasó hoy, sino que es un caso que es sistemático, concurrente, es muy importante a la hora de poder probar y para un tema de feminicidio es clave, porque lo que nos muestra es el tema de quien me asesinó, o me asesinó por el hecho de ser mujer como tal.